Hanna. Buenas. Ahora mismo termino y le dejo tranquilo. No, no. No, no. Hay prisa. Si me permites. De hecho, me gustaría hablar contigo. Pero hoy no de nuestras fantasías, descuida. Sí, será mejor que dejemos nuestras fantasías, Aula. Entonces, ¿de qué quiere hablar? Pues si te digo la verdad, ahora que estoy aquí, no sé si es buena idea. Quiere hablar de Madrid, ¿verdad? ¿Ha hablado con su esposa de la mudanza? No hay manera. Parece ser que está disgustada conmigo y... Con esta situación, no es buena idea sacar ningún tema de conversación. Pues entonces, mejor será que no lo hablen. No se vuelva a disgustar. Hanna, ¿por qué dijiste que te apenaría que nos fuésemos a vivir a Madrid? Porque... Creo que en esta casa han tomado demasiadas decisiones por usted. Y... Usted va a ser padre. Sé que algunas de esas decisiones son lógicas. Pero también puedo comprender que como no le han consultado a usted, esté molesto. Se me nota, ¿no? No me vendría a preguntar a mí si no estuviera contrariado con todo esto que ha pasado. Claro que estoy contrariado. Y no dejo de darle vueltas. De todas formas, aunque no le hayan pedido su parecer, si piensa que lo mejor es irse a Madrid, pues déjelo estar. Es que no sé si es buena idea irme a Madrid. Supongo que a su esposa le haría feliz y creo que eso es lo mejor de un matrimonio. Para mí eso no es lo importante, Hanna. Para mí lo importante en un matrimonio es que las dos personas estén contentas y que ambas tomen las decisiones. Y a mí te aseguro que nadie me ha consultado ni me gusta la decisión tomada. Entonces no tengo nada más que decir. Sí. Ya me lo he dicho yo todo. Lo que está claro es que mi esposa y yo somos como el agua y el aceite, Hanna. Y nunca hacemos nada que... sea del agrado del otro. Su esposa y yo no tenemos demasiada relación, más que la de una señora y una doncella. Pero si me permite, me gustaría decir algo a su favor. Por favor, he venido a escucharte. Algunas embarazadas se alteran, sobre todo las primerizas. Es normal, porque tienen miedos y porque tienen muchas preguntas. ¿Sabía usted que hay un alto riesgo de morir por una infección en el parto? No tenía ni idea. Es que muchos hombres no lo saben. Lo que quiero decir con esto es que tiene que tener paciencia con su esposa. No. ¡Muchas su esposa!